Música Muévete hoy señor Ven y obra un milagro hoy Tu mano moviéndose está Sé que tú llegarás a la tumba de cada salón Tu voz llamándome está Sé que vuelves a ser un tibio Haz otra vez Todo es posible Todo es posible En ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Y sé que nunca me fallarás Todo se cumplirá Por el poder de tu espíritu Tu viento moviéndose está Mismo la espanói así como la acércola Que rumba todo en mi interior Sé que puedes hacerlo Dijo Dijo Ascoltame Todo es posible Todo es posible Todo es posible Todo es posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!